... Antonio, están gestionando tu pago, no le cortes el internet por favor. Una vez para ver si te aceleran ahora más tarde o si no mañana, me dicen. Pero por favor no les cortes el internet, están coordinando el pago. Es la voz del ingeniero electrónico Juan Huaringa Bejarano, dejando en claro cómo operaba la mafia encargada de proveer durante años internet de gran potencia. A los más peligrosos cabecillas y miembros de organizaciones criminales, presos al interior del penal de máxima seguridad Ancón 1. ¿Qué frecuencia usas? La moda, la moda, la moda. Nada, pedirlo en radio. RPP, escuchando. Los cabecillas de este pavión 5, 6 y 7 han invertido en esta señal, han invertido en la construcción de estos aparatos, en captar a este profesional tecnológico, para que ellos puedan realizar este proyecto de que la señal llegue en tiempo real. Lo lograron. Nosotros detectamos que casi la mayoría de coordinaciones en extorsiones, secuestros, gota a gota, salía del penal de Ancón. Un penal de régimen cerrado especial, sin teléfonos públicos, pero con señal de internet de alta potencia, para continuar generando dinero, sembrando el terror, cometiendo delitos, dirigiendo sicariatos y extorsiones con total impunidad. Antonio, confirmado que no tienen internet. Por ahí chequea los cables, pero de repente por ahí hay una mala conexión en el switch que está conectado todo. Fíjate si el switch está prendido, de repente está apagado. Ahí tienen unos foquitos verdes ahí, están prendidos. Y en tu router sí está bien conectado el cablecito de internet que va al switch. Ahí verifica, a ver, porque estoy preocupado. Me están llamando mediante otro, como le dicen ellos, mediante la paloma, yo no sé, me dicen que no tienen. Ya tengo tu pago ya, lo voy a depositar yo una vez en la cuenta. Pero ve eso, por favor. La voz de estos audios le pertenece a Juan Hernán Guaringa Bejarano, 65 años, egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Ingeniería a la Uni. Ha participado como expositor en el Colegio de Ingenieros del Perú y figura como gerente general y gerente comercial de al menos cuatro empresas dedicadas a las telecomunicaciones, tal y como consta en su perfil profesional en una conocida red social. Un experto en telecomunicaciones, según la policía, al servicio de cabecillas de banda, presos en Ancomuno. Es la persona prácticamente que da la asesoría técnica, tecnológica, para que puedan, esta señal, ingresar sin ningún problema y romper todo el sistema de seguridad de Presontex. Esto ha permitido que tengan sistema de Wi-Fi, Internet, en tiempo real podían tener imágenes con redes sociales, coordinaciones con todo tipo de teléfonos, podían colgarse de los IP, ID, o sea, prácticamente la delincuencia tenía un sistema de comunicación actual, real y en todo momento. Pero el ingeniero Juan Huaringa no solo brindaba Internet a los presos más peligrosos del país, sino también ha realizado diversos trabajos para el propio Instituto Nacional Penitenciario INPE, quien le encargó el año pasado el desmontaje de torres y antenas correspondientes al sistema de radioenlaces de la sede central del INPE, servicio que fue dado por la empresa Smart Colbicón SAC en el penal Ancón 2. Desde dentro del penal continúan dirigiendo a sus huestes afuera para cometer todo tipo de delitos, desde narcotráfico, extorsiones, trata. El problema no son las antenas dentro del penal, el gran problema es las antenas fuera del penal. Esta es una organización de profesionales, definitivamente. Pero el ingeniero de la mafia no actuaba solo, operaba junto a otro delincuente. Su nombre, Juan Antonio Rivera Béjar, dueño de la casa donde el ingeniero había instalado el potente sistema para desde ahí enviar la señal de Internet hacia el penal de Ancón 1. Esa es la estratégica ubicación de la casa del hoy detenido, Luis Rivera Béjar, quien junto a una banda criminal había instalado antenas de alta potencia para brindarle Internet de óptima calidad a los presos del penal Ancón 1. Antonio era el encargado de monitorear el sistema de Internet que mantenía a los presos de Ancón en permanente contacto con el exterior, siempre bajo las órdenes del ingeniero de la mafia. Antonio, no hay Internet porque parece que algo está desconectado porque el segundo LED de la primera a la izquierda está apagado y ese no debe estar apagado porque eso es Internet, o sea, la red. No hay red. Puede haber enlace, pero no hay red. Verifica, por favor, bien las conexiones. En una hora te están transfiriendo, no hay ningún problema, pero ayúdalos también, por favor. Gracias. Detrás de estos dos delincuentes, un jefe de banda, preso en el penal de Ancón 1, delegado del pabellón 5 de este penal. Su nombre, Herald Esteban Belayar Cefarfán, conocido con el apelativo de Cuchi, preso por robo agravado con más de seis ingresos a diversos penales. Cada vez que había problemas con el servicio de Internet, Cuchi enviaba mensajes de WhatsApp desde la comodidad de su celda al hijo de Juan Antonio Rivera Béjar, identificado como Luis Alberto Rivera Changano, conocido en el mundo de Lampa como Macuto, delincuente que estuvo 10 años preso por homicidio calificado. Macuto, ¿qué nota está pasando con Huaringa? La verdad que se le ha dado bastante y por su culpa hemos pagado 5 lucas para pasar los artefactos por la hua. Nos ha tocado ahora mandarlos afuera porque él no ha hecho bien las cosas y quiere culparnos a nosotros, que lo hemos reseteado y no es así. Ahora que nos entregue las cosas, nos va a tocar pagar 5 lucas más para hacerlas ingresar. Un cabecilla de banda y delegado de pabellón enviando mensajes de WhatsApp a su contacto en la calle, describiendo cómo funciona el servicio de Internet dentro de los pabellones del penal de máxima seguridad de Ancón 1. Dile que si no resuelve pronto que nos devuelva nuestra plata y hasta los pases le vamos a cobrar. Aquí la gente está molesta conmigo por ser el enlace y el responsable. Dile a tu viejo que nosotros, teniendo señal, podemos hacer nuestras cosas y lo dejamos bien. Ya estando activados, cuenta conmigo que con señal la economía se pone bien. Infiltramos nuestros agentes de inteligencia y pudimos detectar que había antenas artesanales. Había por lo menos unas 150 antenas artesanales. Son imágenes captadas en agosto pasado por un agente encubierto de la Diviaca. Registra las decenas de antenas hechizas instaladas en las ventanas de los diversos pabellones. Todas apuntando hacia la casa de Luis Antonio Rivera Béjar para recibir Internet de alta calidad sin que exista bloqueador de red que pueda interrumpir la señal. La conexión de Internet provenía de un router de conexión a fibra óptica. Este a su vez se conectaba a un switch y estos switch proveían de información de Internet a la hoja de antenas que irradiaban señal hacia la dirección del penal. Utilizan una banda menor de la banda reglamentaria por el MTC. La frecuencia que está ingresando es menor frecuencia para evadir el bloqueador. Pero la potencia. Esos equipos son de gran potencia y que pues no era uno, eran dos. Entonces el ingreso, digamos, de información de Internet era abundante. Pero la mafia del Internet canero tiene más personajes. John Raimundo Guamán es otro de los proveedores de Internet del penal Ancón 1. Estas imágenes muestran la tremenda antena que instaló a más de un kilómetro y medio del penal de máxima seguridad. Un conocido criminal que el año pasado fue protagonista de un reportaje de este programa debido a que también proveía de Internet al penal del Lurigancho. Con todos estos elementos agentes de la DIVIAC montaron un minucioso seguimiento a cada uno de los personajes de esta trama criminal. El primero en caer fue Luis Antonio Rivera Béjar. Acá están las sendenas. Que alguien se quede acá. Ahí están las sendenas, jefe. ¡Alto, policía! ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí, señor? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí, señor? ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Luis qué? Luis Antonio Rivera Béjar. Ya, ven, Luis. Este sujeto tenía en su casa el potente sistema de antenas apuntando directo al penal Ancón 1. Se constatan las antenas. Se le ve a las antenas con dirección hacia el penal Ancón 1. En su celular se hallaron diversos audios que describen cómo operaba esta mafia de Internet Canero. Escuche con atención a su hijo, Luis Alberto Rivera o Macuto. Ahorita la chica va a ver a alguien que sepa ver esa nota de la antena. Hay un ponderito que estaba adentro, porque yo le he dicho que lo que iba a sacar arrancado. Y me he dicho que ya va a ver si el patita sabe todo ese tema y ya, pues, va a sacar arrancado ese viejo y ya, pues, ¿no? Tú alquilas tu base independiente. Ya, para hacer trato directo nomás, pues, con cada pabellón ya se le alquila la base. Con cada pabellón ya, son tres, cuatro pabellones, pero al Lucas son cuatro palazos. Ya, muy aparte del pata, ya cobra su nota ahí que sabe hacer eso. Y lo cerramos al tío con toda esa nota. También fue detenido el ingeniero Juan Guaringa Bejarano y el escurridizo John Raimundo Guamán. Lo más preocupante es que desde hace dos años la empresa Prisiontech envió diversos documentos al INPE y al Ministerio de Justicia alertando la proliferación de antenas hechizas en todo el contorno del penal Ancón 1. Y advirtió también la posibilidad de que los internos estén recibiendo internet de alta potencia. Pero no se hizo nada. Adentro alguien tiene su centro de operaciones, tiene su central de comunicaciones, por decirlo. Independiente venden de todo. Si no venden carros y aviones porque no hay donde lo pongan. Un trabajo que permitió a los agentes de la Diviaco y fiscales de crimen organizado desbaratar una mafia dedicada a brindar internet a los penales de la capital. Una investigación abierta que podría incluir a funcionarios penitenciarios que resguardan a los presos de este penal de máxima seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!